Hola, soy Luis Carreras, y soy representante de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en plena inclusión Andalucía. El próximo 24 de septiembre presentaremos nuestra plataforma de representantes en toda España. Haremos esta presentación en el encuentro El Poder de las Personas. Puedes asistir a este encuentro por internet el 24 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. Elabre www.elpodertelaspersonas.org